Hoy es el Día Mundial contra el reclutamiento y la utilización de niños, jóvenes y adolescentes por parte de grupos armados para fines ilegales. La salud y la seguridad social son derechos que se deben salvaguardar. Es por eso que hoy aquí en el Parque de los Deseos se dieron cita a la Gobernación de Antioquia, el Área Metropolitana, la Alcaldía de Medellín y algunos defensores de derechos humanos para alzar la voz y para decirle no al reclutamiento. Hablamos con la Directora de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia quien por supuesto ratifica ese compromiso contra una problemática que ha afectado a muchos niños de nuestro país. Los invita a estos niños, niñas y jóvenes adolescentes a que disfruten la vida, no queremos más reclutamiento. Por eso desde la dirección y apoyados con USAID hemos sacado este pastelito que quiero que todos los jóvenes lo tengan presente. Estamos comprometidos con la prevención y protección de los niños y adolescentes y no queremos que los niños terminen judicializados, que terminen en el conflicto y por eso hoy es la conmemoración en contra. Que nosotros merecemos derecho a una sana convivencia, a jugar, a un buen estudio. Nuestros niños tienen derecho a una vida más digna y a que se les respeten sus derechos. Es por eso que somos nosotros los que debemos propiciar espacios de arte, de cultura y de recreación para incitarlos a ellos a una forma de vida más digna. Me despido desde el Parque de los Deseos, desde Medellín. Daniela Correa Incapié para Noticias TV. Daniela Correa Incapié para Noticias TV.